Hola, Pisis. Hola, almas. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot Hoy. Tengo acá tu horóscopo, Pisis. Voy a sacar varios decks para preguntar por tu persona especial. Primero quiero darte un mensaje de esto a Kasha para hoy. Guía para vos, Pisis. Si te andas preguntando qué camino tenés que tomar, te decimos que sea la senda del amor, de la paz y la tranquilidad. Cada elección, pensala tranquila, Pisis. Todo lo que aporte tranquilidad a tu calma, a tu alma. Esa es la dirección que tenés que seguir. Tremendo mensaje para vos, Pisis. Seguí la guía de tu corazón. Y, bueno, el camino obviamente va a ser el de el universo. Vamos a ver, entonces, un mensaje del universo para vos. Enfoque. Mantengo enfoque en lo que hago. Una cosa a la vez. Establezco prioridades y dedico toda mi atención y energía a cada cosa. Y me propongo metas en esa dirección enfocada, enfocado, pisiana, pisiano azul con tu camino de vida. Me encanta. Vamos ahora a preguntarle al tarot qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial conectada con ese mensaje. Qué se adecua a tu vida, a la situación, qué estás pasando. Y que lo demás vuelva al universo porque es para otro pisiano, otra pisiana más. Vamos a ver primero qué signos están fuertemente involucrados en esta lectura. Luego usamos este de Raider con ilustraciones de magas. A ver. Géminis. Cáncer. Capricornio. Y Libra. Esos serían los signos para esta semana, Pisces. Vamos a ver ahora qué siente, qué piensa. Y que ahora luego completamos, como dije, con mensaje de ángeles. También sacamos el normal. Y por último, canalización de tu persona especial, Pisces. Qué siente, qué piensa y qué hará el mago. No. La muerte. Seis espadas. Vamos a ver ahora qué me dicen los otros decks. Pisces. Te invito a mis redes sociales, Instagram, Supernova y un bajo tarot. Y mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. Hoy vas a tener mucha data. Subo Reels a diarios. Acá está la separación. Vamos a ver otra. Y exprese su amor. Esas serían las dos calcitas. Vamos a ver ahora. No te pierdas los Reels que subo en mis redes. Qué noca, Pisces. Hace un cambio, pero 360, 180. cambiaste tu realidad, ¿sí? Dijiste basta de aceptar, no sé, migajas de amor. Te diste cuenta que querías salir a tu altura. Con tus mismos proyectos, con la misma realidad que querés manifestar y que estás manifestando, Pisces, claramente. Se nota que es una separación consciente, si es la que tuviste, porque querés que tu realidad sea otra. Si esto ya pasó, ya llegaste al momento de disfrutar de tu nueva decisión. Y con ese enfoque que tenés en tus cosas, estando totalmente guiada en tu camino de vida y misión almática, Pisces, no hay quien te pare. Expresa su amor. Habla mucho sobre no solo a tu pareja, sino a la gente que realmente quiere un bienestar para vos, Pisces. Se ve que este cambio lo manifestaste, decretaste, confesía, que estás viviendo realmente lo que tu mente te prioriza y te da en este camino totalmente nuevo para vos, Pisces. Voy a sacar una nueva cartita. Coróculo, palabras del corazón. Vamos a ver si hay algún mensaje de tu persona especial. Quiero llamarte, pero no me animo. Es difícil perdonar, sigue abierta la herida. Quisiera que me creas. Si digo, la verdad, Pisces, este fue tu horóscopo para esta semana. Todas las semanas te voy a traer tu horóscopo, así que si no te suscribiste aún, suscríbete a mi canal, compartí el video, amigos y amigas, activa esa campanita, dame tu apoyo con tu like, dejame comentarios, Pisces, así se mueven los videos. Y sigo acá. Realmente me encantan todos los mensajes que me dejan, así que yo voy a seguir contestando. Pisces, se recontra, mueve mi canal. Gracias por el apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene con otro video. Hasta luego.